Amigos y amigas de YouTube, te habla Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes para presentarte un nuevo tutorial. Lo que tenemos que solucionar hoy es lo siguiente, aquí en Referencias, el estilo, tenemos a APA y todos los que ves, pero no tengo el estilo Vancouver, tengo que hacer este trabajo con estilo Vancouver, pero no lo tengo. Vamos a solucionar este tema, cerramos, no tiene que estar abierto a ningún archivo de Office, tengo este archivo, te lo voy a dejar en el link de la descripción de este vídeo y aquí presiono Windows R, Windows R me abre la ventana de ejecutar y escribo app data, aceptar y nos lleva aquí, aquí también te voy a dejar la siguiente ruta, mira he llegado hasta app data, lo siguiente es copiar todo este código que te voy a dejar, hacemos clic aquí, control V, un Enter y ya está, aquí está todos los estilos, nuevamente control C y control V. Listo, acabo de agregar el estilo Vancouver, ahora abrimos un archivo de Word, Windows R, Windows R, WinGord, en todo caso puedes abrir de forma manual, a ver, nos vamos aquí a referencia, aquí bajamos un poco y señoras y señores tenemos el estilo Vancouver, muy bien amigo y amigas, muy bien amigos y amigas, eso es todo, tutoriales simples, sencillos y explicados de forma muy clara, precisa y exacta, hasta pronto.